que llamaba mucho la atención porque no sé, era inédito en este país. La mujer que ve usted ahí de dorado es Gilda Margarita Austin. Fue detenida en Alemania y es madre del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin. Con esto, Gilda Margarita Austin se convierte en la primera persona detenida por el escándalo de los sobornos de Odebrecht en México. La acusan de lavado de dinero y asociación delictuosa. El abogado de la familia Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, dijo que la madre de Emilio Lozoya tiene que comparecer ante un juez en Alemania para justificar su detención. Fue capturada por la Interpol. Ya ella tramitó un amparo para frenar su posible detención cuando regrese a México. Javier Coello Trejo aseguró que el único delito de esta señora, Gilda Margarita Austin, fue recibir dinero de su hijo, Emilio Lozoya, con el cual pagó los impuestos por la compra de una casa en Iztapas y Huatanejo. Usted sabe esta casa que supuestamente se compró con un soborno de altos hornos de México. En fin, es una es una maraña de presuntos delitos, triangulaciones ilegales, presuntos lavados de dinero, presuntos sobornos, en fin, y digo presuntos porque pues eso lo tiene que determinar un juez. El pasado 5 de julio, la Fiscalía General de la República informó que tiene una orden de aprehensión contra Gilda Margarita Austin, le repito por el caso Odebrecht, la primera detenida por el escándalo de Odebrecht en México. Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Austin. Gilda Margarita Austin y Solís tiene actualmente 71 años. Está casada desde hace más de 40 años con Emilio Lozoya Talman, quien fue director del Issste y secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortani. El arresto de la madre de Emilio Lozoya está vinculado con una transferencia por 185 mil dólares realizada en noviembre de 2012, desde una cuenta en Suiza que la Fiscalía General de la República presume fue utilizada para la triangulación de sobornos de Odebrecht y de altos hornos de México. El dinero transferido el 22 de noviembre de 2012 a la señora Gilda Margarita Austin Solís equivalía a dos millones cuatrocientos un mil pesos y supuestamente ese monto sería utilizado para pagar abogados e impuestos de la residencia que días antes había adquirido el exdirector de Pemex en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Besares en la Ciudad de México por treinta y ocho millones de pesos. Los recursos fueron transferidos a la señora María del Carmen Ampudia Cárdenas, quien vendió el inmueble a Lozoya, desde una cuenta del banco Goet & See de Suiza, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, que tenía como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Días antes, de acuerdo con las investigaciones, de Tochos Holding salieron 185 mil dólares a una cuenta en el banco BBVA, cuya titular es Gilda Margarita Austin y Solís. Por esta transacción fue que un juez de control giró a inicios de julio la orden de aprehensión contra la mamá del exdirector de Pemex. Las autoridades han identificado que esa misma cuenta de la señora Austin Solís habían sido transferidos en noviembre de 2010 otros cinco millones de pesos, también provenientes de Tochos Holding. De la misma cuenta de Tochos Holding salieron en agosto de 2013 las transferencias con las que la esposa de Lozoya, Mariel Helen Eck, adquirió una mansión en Ixtapa, valuada en 1.9 millones de dólares y que también ha sido asegurada por la Fiscalía General de la República. Con información de Juan Pilozzi, El Heraldo Televisión.